El Diurno Luego a la noche te puedes pillar una peli para subirte a la casa Y puedes copiar las pelis también por internet, como quieras, reservártelas Es decir, hagas lo que hagas, puedes venir a las 24 horas del día Porque siempre vas a poder hacer algo aquí Entre semana viene de los tipos ejecutivos del centro de Madrid A tomarse los cafés, por la tarde se anima más, con más gente joven Luego está en Sueca, luego siempre hay público joven, público gay Y luego lo que pasa es que como tiene un videoclub Hay mucha gente los fines de semana de todas partes Es el videoclub del barrio, entonces de todas partes viene a coger películas Está como todo el barrio, es un punto de encuentro, sirve también Porque por las noches sirve como para tomar la primera copa Es un sitio que está tranquilo, suena la música Pero la música no es demasiado alta, es demasiado agresiva Con lo cual es el punto ideal para venirte a tomarte la primera copa Los fines de semana antes de salir ya de marcha La música pues cambia porque ya te digo que como abrimos a lo largo del día Va cambiando, por las mañanas puede sonar un jazz tranquilo Por las tardes probablemente suene un chill out Y la música se vaya haciendo un poco más movida a lo largo de la noche Música muy ecléctica y que sirve para estar sobre todo hablando tranquilamente Tomándote una copa tranquilamente Pero a la vez con buen rollo, que siga sonando la música Pues os invito a, si estáis por aquí por el barrio, por el centro Que os paséis, os coméis un café o algo Y os animéis a veniros a ver el videoclub Que es el videoclub con el fondo más grande de películas de todo Madrid Pasaros que seguro que algo encontráis